María Sánchez Las olas del muelle grande te ayudaron a soñar María Sánchez, María Sánchez, eres perlita y coral Las olas del muelle grande te ayudaron a triunfar Las olas del muelle grande te ayudaron a triunfar El moreno de tu cara lo conquiste junto al mar Del refugio a las canteras donde aprendiste a cantar Del refugio a las canteras donde empezaste a cantar Los simples y las guitarras Te brindaron su amistad Los romeros de bandama te colmaron de azar Las canciones que tú cantas no se han podido igualar En el folclore canario no ha pasado nada igual En el folclore canario no te vamos a olvidar María Sánchez, María Sánchez, eres perlita de mar Las olas del muelle grande te ayudaron a soñar María Sánchez, María Sánchez, eres perlita y coral Las olas del muelle grande te ayudaron a triunfar María Sánchez, María Sánchez, eres perlita de mar